Bendecido, bendecido día. Un abrazo fuertísimo, querido y apreciado apóstol, director de este Ministerio Internacional, como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este gran equipo de hombres y mujeres. Estamos por estos medios, por esta plataforma comunicacional, en este Ministerio, compartiendo pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, ha sido asignada una tarea y es pues dar a conocer en este tiempo presente, tiempo, dar a conocer el misterio que tuvo culto por los siglos y por las edades, que es Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Anunciamos pues el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la fe, el Evangelio poderoso, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1, el versículo 16, así lo indica él, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mantenga vida eterna. El Evangelio no es debilidad, el Evangelio no es flaqueza, el Evangelio es poder de Dios y eso es lo que andan buscando los hombres en este tiempo, el poder, pero un poder totalmente equivocado y el poder que necesitamos nosotros es el poder de Dios para dar a conocer esta palabra maravillosa. Un abrazo para el pastor Marcelo, un saludo para todos los compañeros y compañeras que también comparten pues la palabra por estos medios y son parte de este ministerio, un gran equipo de hombres y mujeres que estamos allí compartiendo la palabra. Es una bendición poder estar allí constantemente transmitiendo el Evangelio del Reino. en este tiempo maravilloso. Quiero compartir allí una palabra que es muy importante, seguramente muchos han escuchado esos temas y yo creo que en este tiempo tenemos que hacer mucho énfasis en esa palabra. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la familia? El tema que vamos a compartir. Bueno, la familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso, el desarrollo, el crecimiento de sus hijos. Necesitamos en este tiempo presente una familia sana, sana en todos los sentidos, sana desde el punto de vista allí, de buenos principios, de buenos valores, sana desde el punto de vista espiritual, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, sana económicamente, socialmente, en cuanto a la salud, la familia, que es un núcleo. La familia allí. Muy importante eso allí, el desarrollo, el crecimiento. Una familia próspera. La familia enseña que Dios estableció, la familia enseña que Dios estableció a la familia desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes y sólidas. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa. La Biblia nos enseña. Y feliz. La primera familia, Adán y Eva, los primeros habitantes de la tierra, formaron una familia. Desde el principio, Dios bendijo, promovió la familia y mandó a Adán y a Eva, les dijo, fructificar, multiplicados, le dijo el Señor a Adán y a Eva. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Los invito a ubicarse en el libro de Génesis, capítulo 1. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Vamos a leerlo del 26 en adelante. Leo allí el libro de Génesis, capítulo 1, del 26 en adelante. En el nombre del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Dice allí la Escritura. Y los bendijo Dios. Qué bonito. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y su juzgarla, y señorear los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué bonita palabra. Muy importante esta palabra que podamos tomarla en cuenta, que podamos meditarla. Fructificar y multiplicado. Dios los bendijo. Dios los bendijo. Bendijo desde el principio allí. También es importante que tomemos en cuenta una palabra allí. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, uno de los diez mandamientos que se dieron a Moisés en el Antiguo Testamento. Dios habla directamente de la relación que existe entre padres y hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida en la tierra. Qué Jehová tu Dios te da. Podemos verlo allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 12. Usted puede confirmar allí esta palabra. Ahora, también Jesús enseña sobre el matrimonio. Jesús enseñó que el matrimonio es santo y esencial. O sea, un matrimonio puro, íntegro en el plan de Dios. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su compañera. Esto no quiere decir que cuando el hombre decide casarse o la mujer decide casarse, ellos deciden casarse, no es que el hombre va a abandonar a su padre o a su madre. No, ya me casé, ya formé mi hogar, mi familia y los voy a abandonar, me voy a olvidar de ellos. No, eso no lo dice la Escritura. La Biblia no enseña eso y vuelvo a hacer aquí hincapié en esta palabra. Jesús nos enseña sobre el matrimonio y Jesús enseña que el matrimonio es santo y es esencial en el plan de Dios. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne, los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, qué bonita palabra, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Qué bonita Escritura. Vamos a leer también para confirmar esta palabra en el Evangelio de Marcos. Para confirmar esta palabra que estamos compartiendo en este día. Leemos en el Evangelio de Jesús según Marcos, capítulo 10, el versículo 6 al 9. 10 leemos el capítulo 10 del 6 al 9. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. También el Señor hace énfasis aquí también lo que se dice allí en el libro de Génesis. También la palabra aquí el Señor lo recalca. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno. Por tanto lo que Dios juntó no lo separe del hombre. Qué hermosa palabra acerca de la familia. Un orden es un orden. Es un orden para que sea una familia totalmente bendecida, sea una familia totalmente fortalecida, sea una familia totalmente sana con buenos valores y con buenos principios en ese orden en ese orden que la palabra nos enseña. Jesús cuida de su familia. Bueno, a lo largo del Nuevo Testamento también vemos que Jesucristo nuestro Señor mostró amor por los miembros de su familia especialmente por su madre María aún estando en agonía al Señor allí en la cruz Jesucristo mostró manifestó preocupación por el cuidado de su madre y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer le dice el Señor a su madre mujer es aquí tu hijo después dijo al discípulo hablando de Juan ese discípulo era Juan y le dice a Juan después dijo al discípulo a Juan es aquí tu madre bueno y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa que bonita esta palabra la recibió en su casa vamos a verlo allí confirmarlo en el Evangelio de San Juan capítulo 19 San Juan capítulo 19 vamos a leerlo del 26 al 27 del Evangelio de Jesús según San Juan el versículo 26 y 27 de este capítulo leo allí la escritura de la siguiente manera cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente allí verdad dijo a su madre mujer y aquí tu hijo después dijo al discípulo y aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa pues Juan recibió en su casa en su hogar a María la madre de Jesús como si fuera su propia madre allí la recibió allí en su hogar vemos un ejemplo maravilloso de la familia de como Jesús cuidaba a la familia y como como es importante en este tiempo velar enseñar formar a la familia educar a la familia los ejemplos en la Biblia también nos enseñan la importancia de la familia algunos ejemplos muy conocidos pues de familias de la Biblia se encuentran al principio del Antiguo Testamento tenemos como ejemplo Abraham Abraham y Sara pero ellos ejercieron fe para poder disfrutar finalmente de las bendiciones que recibieron al tener a su hijo Isa el hijo de la promesa Isa el libro de Génesis capítulo 21 allí le dijo esa cita bíblica ese libro para que usted pueda allí ahondar en este tema allí con su familia con respecto a esta palabra Génesis capítulo 21 bajo la dirección del señor también el siervo de Abraham viajó a una larga distancia a fin de encontrar a Rebeca una mujer totalmente justa una mujer honesta para que fuera la esposa de Isaac el hijo de Abraham mandó allí a un criado para que encontrar allí a Rebeca una mujer para su como esposa para su hijo Isa y eso podemos verlo en el libro de Génesis capítulo 24 también en el caso de Jacob hijo de Isa trabajó durante muchos años para casarse y formar su propia familia bueno la cual llegó a ser la casa de Israel se puede confirmarlo en el libro de Génesis capítulo 29 y el versículo 30 vemos como se esforzó trabajó fuertemente allí Jacob por el amor de una mujer que él amaba su esposa allí vemos ese ejemplo allí y también podemos ver las enseñanzas del apóstol Pablo el apóstol Pablo siempre a menudo hablaba acerca de las relaciones familiares él aconsejó nos aconseja nos aconseja allí en las escrituras dice hijitos obedecer a vuestros padres en el señor porque esto es justo qué bonito qué bonita palabra qué bonita palabra que nosotros la tomemos en cuenta allí vuelvo a citar el texto hijitos obedecer a vuestros padres en el señor porque esto es justo honra a tu padre honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa que es el primer mandamiento con promesa cuando los hijos honran a sus padres cuando sus hijos respetan a sus padres cuando sus hijos valoran a sus padres el esfuerzo el sacrificio que hace su padre para educarlos para darle salud para enseñarlos enseñarle buenos buenos valores buena educación el respeto bueno los hijos deben de honrar a sus padres para que le vaya bien como dice la escritura y seas de larga vida sobre la faz de la tierra si los hijos quieren disfrutar de esa larga vida de bendiciones para sus propias vidas bueno deben de honrar a sus padres honrarlos respetarlos ayudarlos extenderles la mano en sus necesidades y también le da un consejo a los padres también hay una responsabilidad como hay una responsabilidad de los hijos para con los padres también los padres tienen una responsabilidad tienen un compromiso para con sus hijos no provoques a ira a vuestros hijos padres que muchas veces en el enojo en la rabia en algún conflicto que puedan tener ellos inclusive interno o en el trabajo en cualquier parte entonces muchas veces la agarran con sus propios hijos entonces se forma un conflicto en el hogar en vez de haber armonía en vez de haber allí unidad compañerismo ayudarse mutuamente la familia bueno muchas veces hay conflictos problemas graves que podemos verlo en este tiempo no provoque a ira a vuestros hijos sino criarlos dice la escritura en disciplina hay que criarlos en disciplina y la disciplina no es un castigo no la disciplina no es un castigo como muchas veces hay personas que ven la disciplina como si fuera un castigo la disciplina es para que el hijo los hijos bueno sean hijos bien formados con buenos principios con educados y amonestación del Señor dice la escritura amonestación cuando sea necesario reprender reprenderlo cuando es necesario corregirlos allí y usted puede leerlo allí en la carta de los efesios capítulo 6 del 1 al 4 para confirmar esta palabra bueno la familia es el núcleo fundamental de la sociedad hay distintos tipos de familia pero en todo debe haber cariño ese amor ese respeto esa protección la familia es la encargada de enseñar de enseñar valores y educar a los hijos la responsabilidad que están sobre los hombros de los padres de educar enseñarles buenos valores educar la importancia de la educación en el hogar educar en este tiempo hay que estar allí ayudando a los hijos educándolos la familia también es el componente principal básico de la sociedad constituye el primer círculo para los niños es el reconocimiento del de forjar allí los cimientos pues de la persona y se cree pues de los de allí de 0 a los 6 años para el resto de la vida conforme haya se haya enseñado ese niño esa niña se haya programado conforme la programación que haya tenido ese niño si es una buena programación desde su niñez desde desde la concepción desde el vientre de su madre bueno ese niño va a ser un niño bendecido ese niño va a ser un niño bien formado bien instruido y va a ser de gran bendición en el hogar en cualquier lugar en cualquier parte niño sano una niña sana pero eso se debe bueno desde desde la concepción desde como haya sido ha sido haya sido programado ese ese niño esa niña desde su nacimiento desde el vientre allí como le estoy comentando bueno para el resto de la vida allí es allí donde tiene su primer contacto afectivo de protección y cuidado es por eso que debemos ser conscientes de la importancia de la familia para la sociedad educar cuidándonos cuidándonos bien bueno la visión de la familia para Dios es una institución sagrada creada por Dios donde las vidas se unen en amor para construir y avanzar integrada por nuevos miembros como fruto de ese amor pues de ese de esa relación de ese matrimonio de esa nueva familia de ese hogar en las familias se aprenden los valores y los principios es en el hogar donde se aprenden ellos los hijos las hijas se aprenden aprenden los valores y los principios que cimientan ese ser que es esa alma esa alma viviente como sea formada así va a ser como haya sido enseñada así va a ser importante esa alma viviente de cada persona que es la forma es ser ser formadora la mujer y el padre deben de ser formadores cuidando allí empáticamente amorosos y respetuosos y generosos allí en donde se forma la identidad se construye el carácter es importante se construye allí el carácter a base de experiencia y cimienta la personalidad de ese ser de esa persona se forma allí un carácter depende como se haya sido educado un carácter allí y se cimienta allí una personalidad esa persona que podemos ver en este tiempo la expresión la manifestación de cada joven de cada muchacha depende como ellos hayan sido educados ellos lo van a hacer bueno es donde se forja creencia se forjan tradiciones valores y principios y hábitos edifica allí la familia es tener coherencia de vida en la que los hijos se forman a ejemplo y a guía de los padres sus enseñanzas calan profundamente en su corazón dejando allí una huella imborrable el ejemplo es la más poderosa forma el ejemplo es la más poderosa forma de educar cuando los hijos ven en sus padres un ejemplo los padres deben de ser un ejemplo para los hijos creemos que una de las respuestas para avanzar como sociedad allí es la familia es la respuesta de Dios de un entorno seguro que visibiliza oportunidades y que cierra brechas al peligro que habla desde el amor que es intencional en lo que brinda es la labor de una madre cuando nadie la ve que corrige desde el amor la madre corrige desde el amor y el respeto que acompaña a cada proceso cuando enseña valores y virtudes cuando instruye la palabra de Dios en su hogar cuando su tiempo también es el tiempo para los de la casa es un padre con autoridad firme desde el amor y la imagen de seguridad y protección es un proveedor el padre es un proveedor es el que cuida es el que protege el hogar allí la familia es un líder es un motivador de aventura papá es quien ayuda a vencer los obstáculos y los miedos él se apropia de su rol de su compromiso de su responsabilidad que tiene como padre paternal involucrándose al igual también que mamá en la formación y el desarrollo de los hijos para que sean sanos en todas las áreas de su vida la estructura familiar en nuestra sociedad en el año 2019 da un total de 14 14.911.127 hogares aproximadamente y el 55 55% son nucleares es decir que están conformados por los dos padres están conformados por dos padres y un 40% de los niños viven con otras personas además de su familia así mismo han aumentado la proporción de niños que nacen fuera del matrimonio o más o menos del 80% de los nacimientos vivos se dio allí un espacio a la familia se le cedió un espacio a la familia estencia conformada por abuelos por tíos y por otros familiares que cuidan a esos niños que cuidan a esos niños que se hacen responsables de esos niños bueno porque no está el padre cumpliendo su rol no está la madre cumpliendo su rol y no le quedó otra alternativa de que algún familiar se haga cargo de sus hijos como los abuelos las abuelas los tíos y algún familia o otro familiar bueno y allí depende la formación de ese niño de ese nuevo ciudadano de esa nueva ciudadana de esa familia para muchos estos datos son alarmantes y sugieren que la familia está en una crisis así está la familia hoy en una crisis y en esta situación los únicos perjudicados son los niños de igual forma situaciones como los insultos que muchos de ellos pasan sufren insultos son atropellados por los insultos por injurias inclusive aislamiento rechazos amenazas indiferencias y son problemas emocionales y violencias inclusive generan desconfianza por parte de los niños niñas y adolescentes en su hogar en su núcleo familiar y en su entorno que deja de constituirse como protector no está allí el protector que está cuidando a ese niño que lo está formando esa protectora que es la madre allí generando inestabilidad emocional al tiempo que se acaba la estructura familiar por eso que vemos tantos problemas en la familia muchos conflictos en los hogares pero si podemos restaurar la familia en nuestra tarea en nuestros compromisos nosotros como ministros del señor como cristianos como hijos de dios poder educar bien a nuestra familia en este tiempo porque todos los conflictos los problemas que hay en este tiempo presente bueno están allí precisamente en los hogares en las familias de este tiempo entonces niños con conductas con problemas emocionales sentimentales llenos de violencia llenos de de odio de resentimiento de rencor bueno porque no estuvo allí el papá no estuvo allí la mamá y se llenaron pues de de todas esas cosas pues que han venido afectando a la familia en este tiempo bueno es tiempo pues de poder restaurar la familia de poder tener una familia sana con buenos valores con buenos principios educarlos formarlos enseñarlos instruirlos pero principalmente hay que ser ejemplo el padre debe ser ejemplo para sus hijos la madre debe ser ejemplo para sus hijos para que se eduquen correctamente para que se eduquen sanamente sin ningún tipo de pues de de problema pues como suele pasar en este tiempo muchos hogares disfuncionales muchos hogares en conflicto familias divididas familias fracturadas mucho una crisis enorme gigantesca de valores y de principios pero la palabra allí está la palabra del señor para sanar para ayudar para orientar para guiar para ayudar y para ello estamos nosotros para enseñar para enseñar a la familia y más que nunca tenemos que enseñar a la familia la palabra de Dios ayudarlos allí porque es la palabra de Dios que los va a orientar los va a orientar cuál es el rol del padre cuál es el rol de la madre cuál es el compromiso que tiene cada uno cuál es su tarea para que hayan familias bendecidas y sanas y si hay una familia sana en nuestra sociedad bueno va a haber un país sano va a haber una comunidad sana sectores sanos las iglesias nuestras sanas nuestras congregaciones sanas completamente bueno porque hay una familia valga la redundancia sanas allí fortalecidas con buenos valores educadas con respeto que respeta al prójimo que respeta al anciano que respeta a su padre que respeta a su madre que respeta a sus propios hermanos que se respeta a sí mismo ¿por qué? porque se le ha enseñado buenos valores bueno sin más que decir ha sido un placer haber compartido esta palabra este tema acerca de la familia acerca de la familia tema totalmente importantísimo para nosotros en este tiempo la familia la familia la familia allí y ese es el tema ¿qué enseña la Biblia? ¿qué nos enseña la Biblia? ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la familia? allí les de esos pasajes bíblicos para que usted pueda seguir ahondando en este tema y compartiendo allí con su familia bendecido día un abrazo fortísimo mil bendiciones querido y apreciado pastor Marcelo Parrella desde Brasil allí Río de Janeiro él está ubicado allí él es argentino está allí en Brasil un abrazo para usted y para su amada esposa mil bendiciones para este Ministerio Internacional Unicristo estamos por allí transmitiendo compartiendo allí se puede también enlazar Radio Cristiana Unicristo allí transmitiendo también día a día todos los días estamos transmitiendo por esto por esta palabra allí la palabra en la radio bendiciones un abrazo fortísimo les habla les habla pues desde Venezuela su hermano en Cristo ministro de la palabra por la gracia del Señor Jesucristo Nelson Cárdenas un placer haber compartido pues maravillosamente con mis compañeros y compañeras y con todas las personas que nos escucharon